Música No sé si mi avalación es así, pero sí, estoy muy enfocado, gracias a Dios las cosas están saliendo bien, de la forma que yo quiero, anotando goles, ayudando a mi equipo y bueno, ahora seguir, seguir, trabajar, prepararnos bien, lo que nos queda para empezar la Copa América y bueno, feliz de estar acá nuevamente, tener la oportunidad de representar a mi país y bueno, ahora descansar un poco, que estoy un poco cansado. Me acabo de decir, las cosas están saliendo como quiero y bueno, ahora prepararnos y llegar bien a los partidos de la Copa América. ¿Hay mucha ilusión con lo de Copa América de llegar a un primer lugar? Sí, definitivamente, definitivamente, hay mucha ilusión, hay mucha expectativa, con seguridad, todos mis compañeros tienen la misma ilusión, somos un grupo bien unido, bien encerrado y creo que se tiene que mantener así y bueno, esperemos hacer una gran Copa, que es el objetivo ahora del equipo. ¿O no es una situación distinta? No, 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 ninguna situación distinta, como te dije, estamos en un buen momento, creo que todos llegan bien, hay pocos lesionados, así que bueno, esperemos hacer una gran Copa. ¿O lo de Zambrano? Sí, 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 claro, bueno, Zambrano, bueno, como siempre lo hemos dicho, esta selección está abierta para todos, ahora se sumó Carlos, que es un gran zaguero y seguramente nos va a ayudar, pero, como te digo, el grupo tiene que mantener así, firme, seguro y bueno, con la convicción de que podemos hacer una gran Copa. Hola, mira, holo, holito, a pesar de los problemas que tiene el tapón. No, no, definitivamente, esos temas son secundarios, yo cuando entro a jugar, entro a entrenar, a prepararme, me quito todos estos temas de la cabeza y me concentro en el fútbol, así que no hay problema ninguno. Claro que es posible, claro, definitivamente es posible, para eso trabajamos, creo que, como te dije, si jugamos fútbol, creo que es con la expectativa de ganar algo importante, así que vamos con esa convicción. ¿Y también está la posibilidad de ser goleador otra vez de la Copa América, sobre todo el Brasil? No sé, sí, sí, hay la posibilidad, aquí lo más importante es que el grupo hagan alguna cosa, el objetivo grupal creo que es el más importante. No encontré nada, simplemente, es un equipo donde me encajé bien, tenemos un estadio propio, no tenemos que estar viajando y muchas cosas más que seguramente creo que trae como a favor para el rendimiento de cualquier jugador. Sí, seguramente es lindo, como ya lo dije, siempre es lindo representar a los colores de su país, estar aquí nuevamente en su país, así que, bueno, esperemos encarar de la mejor manera y hacer una gran Copa.